La Cámara de la Cámara Lloró mi corazón de pena y de dolor Yo no sé la razón de no encontrar su amor Yo no sé la razón de mi corazón 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 ¿Dónde te has ido? ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no? Yo no sé la razón de mi corazón 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 Yo no sé la razón de mi corazón